Al amanecer Un frío intenso mi cuerpo sintió Y entonces busqué Tu cuerpo en vano y estaba tu adiós Y yo recordé Que hacía tiempo lo nuestro acabó Y no sé por qué Hoy como siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí? Si cada noche se apodera de mí un mal Y es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si cada noche se apodera de mí un mal Y es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de mí? A veces pienso que algún día volverás Porque también mis besos muchas veces notarás Sueño con tu voz que está metida muy dentro de mí Mi gran obsesión está en la puerta pendiente de ti Y mis ojos son dos manes muertos de tanto sufrir ¿Qué será de mí? Porque concluyó un largo plazo sin verte venir ¿Qué será de mí? Si cada noche se apodera de mí un mal Y es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás Porque tú al fin También mis besos muchas veces notarás ¿Qué será de mí? Si cada noche se apodera de mí un mal Y es que yo sin ti Soy como un barco que no sabe a dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que algún día volverás Porque en fin También mis besos muchas veces notarás A veces pienso que algún día volverás A veces pienso que algún día volverás Porque en fin No te verás La noche se apodera de mí Gracias. Esta canción que voy a contar a continuación será la última canción.